de alta calidad. Esto se lo vemos a los ponentes que tenemos en lista, que son de primera calidad con toda la experiencia posible durante varios años, las cuales fueron ejercidas en función pública o en función privada. Entonces, como ustedes verán, son ponentes de alta calidad a los cuales expresamos y les damos nuestro reconocimiento. Creo que es lo más que podríamos hacer. Muchas gracias. Hemos diseñado este curso para hacer muchas intervenciones de poco tiempo para que les dé lo esencial, lo característico, lo principal y lo que al final de los temas tenemos posiciones y respuestas para que podamos ahí nosotros terminar que complementar nuestras necesidades. Muchas gracias. Sin más, le voy a ceder la palabra al doctor Roberto Swastig. El doctor Roberto Swastig es un médico neurólogo, electrólogo, doctor en ciencias, que además trabaja en el Instituto Nacional de Neurología y Neurología, uno de los más prestigiados desde el punto de vista de la especialidad. Oye, es una persona de alta experiencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación, para los organizadores y sobre todo a ustedes, colegas, que están aquí con nosotros esta mañana. Vamos a compartir a lo largo de la mañana nuestra experiencia y muchas veces nuestra pasión por un tema tan importante que son las epilepsias. Seguramente ustedes se han enfrentado y si no, seguramente se van a enfrentar con relativa frecuencia al problema y a la enfermedad de las epilepsias. Sabemos que en México las estadísticas nos hablan de más de dos millones y medio de pacientes con epilepsia en toda la República y que de más o menos por cada mil habitantes en nuestro país, entre cinco y dieciocho pacientes van a, este, habitantes van a padecer este problema que son las epilepsias. Entendemos también que en la consulta de neurología las cefaleas y en ocasiones las epilepsias ocupan el primer lugar. Entonces, no va a ser infrecuente que ustedes tengan que presentar este problema. La desorganización de la actividad neuronal que se manifiesta por estos movimientos estereotipados sin que en ese momento tengamos una causa que le esté ocasionando es lo que le llamamos las epilepsias. Hombre, desde los griegos las conocen y de hecho de ahí se deriva su nombre que es ser sobrecogido, sorprendido, porque hablaron predominantemente de estas epilepsias generalizadas. Hoy entendemos que existen diferentes tipos de ellas, pero en esencia y fisiopatológicamente no es otra cosa más que una descarga exagerada de la corteza cerebral que se manifiesta por estos fenómenos clínicos que ustedes conocen, desde la desconexión del medio hasta las convulsiones quebrados, sin que en ese momento haya una causa. La epilepsia como tal va a depender de factores genéticos, de factores ambientales y de factores socioculturales. Esos son los tres grandes esferas que van a dar la enfermedad. Hoy nos vamos a enfocar un poquito a estos factores genéticos. Ya habrá después oportunidad de que platiquemos o platiquen ustedes de nosotros. Nada más para contextualizar. Si nosotros tomamos en cuentas el aspecto genético y los diferentes tipos de epilepsia, entendemos que las epilepsias de ausencias se van a presentar con mayor frecuencia, van a tener mayor más riesgo cuando tienen un descendente con esta misma enfermedad que en la población general. En la población general, como les había dicho, se presentan aproximadamente, si tomamos en cuenta, 5 a 18 por cada mil. Las ausencias aumentan hasta 9 por ciento, las crisis generalizadas hasta el 10 por ciento y las crisis focales, anteriormente llamadas parciales, se van hasta el 5 por ciento. Si nosotros tenemos algún, el padre o la madre afectado, también vamos a tener un poco de más riesgo de padecer esta enfermedad. Si tomamos en cuenta desde el nacimiento con evolución al paciente, vemos el que más va a afectar y se separa la gráfica al paciente es cuando la mamá es la que padeció a las epilepsias, a diferencia del padre, que conforme pasa el tiempo disminuye y se parece mucho a la población general. Al padecer, quien tiene más predisposiciones cuando la mamá está afectada, si nosotros le ponemos número a esta gráfica, entendemos que cuando la madre está afectada y cuando el padre y cuando no tenemos ninguna causa que esté ocasionando este trastorno neuronal, pues cuando es la mamá es alrededor del 9 por ciento, cuando es al papá es 2.4 por ciento y en la población general, las estadísticas nos hablan de 1.7. Cuando tenemos el antecedente de crisis febriles, y ahorita vamos a ver algunos síntomas de ellos, es el 3.7, a diferencia de la población general, que es 2.3. Y cuando sumamos todos estos tipos o cualquier tipo de crisis, pues la diferencia se hace más evidente cuando la madre está afectada, que se va hasta el 13.6, cuando el papá es alrededor del 5 por ciento y lo mismo pasa en la población general. Estadísticas en diferentes partes del mundo recopiladas por ese autor. Genéticamente, muchos síndromes epilépticos y epilepsias pueden ser ocasionadas o por un solo gen, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos, y esto le llamamos monogenética o poligenética cuando son múltiples genes, hasta tres, o cuando son varios genes, más de tres, que le podemos llamar también poligenéticas y que suceden estas mutaciones. Así es que una misma característica que son las crisis epilépticas, o es ocasionada por uno, dos o tres, o por múltiples genes, y esto es monogenética, biogenética o poligenética desde el punto de vista de la clasificación. Alrededor del 5 por ciento de todas las epilepsias son ocasionadas y tienen su origen en la genética. Conforme pasa el tiempo y se describen más genes, este 5 por ciento seguramente va a aumentar con estos nuevos estudios. No es lo mismo una epilepsia después de que se esté infectado con un cisticercos a una epilepsia de un niño recién nacido que empieza a tener crisis. Los dos pueden tener compulsiones, los dos pueden tener crisis parciales, pero el origen es distinto. Entonces, para sospechar de una epilepsia genética, habrá que tomar en cuenta la reina de los diagnósticos, las características clínicas. Obviamente, como lo vimos en las gráficas anteriores, los antecedentes familiares son muy importantes en este caso y algo que llama la atención es que la mayoría, y no todos, la mayoría de los trastornos genéticos que ocasionan epilepsia tienen esta característica que suelen ser resistentes al tratamiento. Tenemos excepciones y a ellos les va muy bien. Vamos a ver algunas características, tanto de las excepciones, y empezamos a sospechar de que tienen un origen genético cuando tienen resistencia al tratamiento. Miren ustedes, la primera que se describió, ya tiene algún buen tiempo y que es, afortunadamente, le llaman benigna porque remite sola, pero las otras sí tienen resistencia al tratamiento, es la epilepsia del tratamiento familiar benigna. Como su nombre lo dice, están afectados más los miembros de la familia. La empezó a describir red desde 1941 y después, Tubleg, en el 64, identificó como alumno. No identificaron el gen, identificaron el síndrome que lo ocasionaron. Eran niños que tenían el antecedente familiar de que sus antecesores habían padecido las crisis. Ellos no tenían el antecedente de tener algún problema a su nacimiento y habitualmente tenían apneas y alteraciones autonómicas. Estaban comiendo los niños, estaban mamando y de repente empezaban a sudar, se empezaban a poner moraditos y en ocasiones y días después empezaban con crisis compulsivas. Se comporta como autosómico dominante, esto quiere decir que no se salta a generaciones este tipo de epilepsia y más recientemente identificaron que el gen que se ubica en el cromosoma 21 y otro en el cromosoma 8 codifican para una proteína del canal de potasio y que una alteración específicamente a esta altura de este gen ocasiona todo este fenotipo. Fíjense ustedes, y quiero hacer énfasis en esto, esta misma enfermedad, la conclusión en neonatales benignas, pueden ocasionarse por dos alteraciones genéticas en el cromosoma 20, en el brazo largo del cromosoma 20 y de las mismas características clínicas en el cromosoma 8. Esto complica un poquito y como vamos a ir viendo, algunas alteraciones pueden dar el xenotipos exactamente igual. Conforme pase el diagnóstico, habitualmente evolucionan, cuando se le da el diagnóstico evolucionan bien y después de dos meses remiten este tipo de crisis. Habrá que hacer el diagnóstico de violencia con estas entidades clínicas, pero esto es sobre todo conforme van evolucionando. Otro tipo de epilepsia también genética que vemos con relativa frecuencia y alrededor de todas las epilepsias representan entre el 7 y el 10 por ciento. La epilepsia hemiclónica juvenil. Recientemente, digo, hace menos de 10 años se identificó el GIL. Inicia entre los 12 y los 20 años les llaman los pacientes de epilepsia de brinquitos porque muchas veces antes de las crisis generalizadas empiezan con estas mioclonías que les ocasiona que tiren objetos de sus manos, el cepillo de dientes, la taza del café, el lápiz con el que están escribiendo y todas van a tener estos brinquitos y la gran mayoría van a presentar alguna vez si no se les trata, una crisis tómic o crónico generalizada. Se puede acompañar de otras variantes clínicas como vamos a ver después y si se desvegan van a tener convulsiones o van a tener muchas mioclonías, el alcohol también y pueden ser exacerbadas durante la menstruación de estos. El electroencefalograma es típico de este tipo de crisis, es una polipunta onda que vamos a observar, no se observa en todos los pacientes y mucho menos en los que se les ha iniciado tratamiento y cuando genéticamente se les investiga se pueden identificar estas genes que pueden corresponder también a algunas diferencias clínicas que tengan. Habrá que identificar y empezamos a atarcarlos. Los pacientes con trastornos genéticos que ocasionan epilepsia pueden tener diferentes genes y un mismo gen puede ocasionar diferentes características clínicas. A su vez, también diferentes genes pueden tener un cuello de botella y pueden llegar a tener solamente algunas características clínicas. Esto los hace un poquito complicados para sospechar, pero si nosotros empezamos a poner etiquetas en estos pacientes y vemos que inician a cierta edad, que tienen trae algunas alteraciones eléctricas, electroencefalográficas, características, identificamos síndromes, entonces ya podemos sospechar de que se trata de una epilepsia genética. Las convulsiones febriles son una gran familia que también se deben de sospechar a veces del aspecto genético, no los que solamente tienen fiebre y que van a tener convulsiones, ni siquiera es epilepsia, son convulsiones febriles, crisis febriles. Para diagnosticarlas como epilepsias febriles, más epilepsias, más fiebre, entonces tendrán que tener ciertas características. Miren ustedes, este es un ejemplo de un árbol genealógico muy extenso, pero a lo que quiero llamar la atención, no vamos a mostrar muchos detalles, es que primero los afectados que son los que tienen colorcitos aquí, no se saltan habitualmente generaciones y se van comportando. Esto en la epilepsia febriles plus, las características clínicas las vamos a ver ahorita en la pantalla, pero las características genéticas es que se afecta también diferentes genes localizados en diferentes regiones, desde el brazo corto, desde el brazo largo de cromosoma 2 en diferentes regiones hasta el 19 y que también se va a alterar las características y la funcionalidad del canal de sodio dependiente de potasio, dependiente de voltaje, perdón. En esta familia, en este otro ejemplo, a pesar de que puede estar afectado un solo gen, las características de la epilepsia pueden cambiar, crisis febriles más ausencias, crisis febriles más mioclónicas, crisis febriles más crisis tónicas, crisis febriles más generalizadas o astáticas. Entonces, el mismo gen y un diferente fenotipo lo pueden estar presentando estas familias. Algunas características, no solamente van a tener crisis con fiebre, también van a tener crisis sin fiebre, más además pueden tener ausencias, crisis mioclónicas, crisis atónicas y crisis parciales. Pueden ser responsables después o tener el antecedente de él, que pueden desencadenar un síndrome que le llamamos síndrome de Deus, que predominan predominantemente este tipo de crisis. O algo que se llama síndrome de Dravet, que predominan predominantemente las crisis mioclónicas. Estas se engloban de esto de gran familia, que se llama crisis febriles más alguna otra cosa. Inician habitualmente en el primer año de vida este tipo de crisis. Como vimos, pueden tener diferentes características. La gran mayoría de estos niños tienen un retraso en desarrollo, tienen un deterioro cognitivo grave y el electroencefalograma también puede ser sugestivo de este padecimiento, que son las colipunta a ondas generalizadas y múltiples focos en los diferentes canales. Algo que empezamos a atar a cabo con algunas epilepsias graves, algunas epilepsias genéticas, es que cuesta mucho trabajo subcutor. Empezamos a ver que el fenómeno común de muchas crisis genéticas es la farmacoresistencia. No me voy a detener mucho en estas, nada más quiero llamar la atención. Son diferentes tipos de síndromes epilépticos genéticamente determinados. Esta es una epilepsia más ataxia, tiene crisis generalizada y miren ustedes, todos los genes que pueden estar involucrados en ello. También tenemos algo que se llama encefalopatía epiléptica. Estos pacientes empiezan con epilepsia, de muy difícil control, y conforme pasa el tiempo van a tener, si son pequeños, un retroceso en el desarrollo y si son un poquito más grandes, como sucede en la enfermedad de la fora, que puede empezar entre los 6 y los 12 años, pueden tener también un deterioro cognitivo muy importante. Estos pacientes se han identificado solamente un gen y se encuentra localizado en el brazo largo del cromosoma 6. Un solo gen y un solo alteraciones clínicas. Aquí tenemos otros que son monogenéticas, que son trastornos de la migración, donde se encuentra la alteración y la proteína que codifica el gen que se encuentra localizado aquí. Obviamente el mal funcionamiento de la proteína y esto es los diferentes síndromes. rápidamente, para resumir y que nos tengamos una idea. Algunos tipos de epilepsias, como las crisis neonatales benignas de la infancia, puede ser ocasionada por genes que codifican para una proteína que se encuentra localizada en el canal de potasio. Otras características clínicas pueden ser ocasionadas por un gran número de genes y pueden tener clínicamente también muchas características clínicas. De estas, lo común denominador es que les cuesta mucho trabajo su control y que muchas de ellas inician el primer año de vida. clínicamente nosotros clasificamos las epilepsias de inicio temprano y de inicio tardío. Cuando son de inicio tardío empiezan después de los 20 años, cuando son de inicio temprano son antes de los 20 años. Todas las crisis genéticas inician antes de los 20 años. Después de los 20 años tenemos que buscar una causa que no sea la genética porque seguramente va a aparecer por ahí. ¿Cómo iniciamos la búsqueda del gen? ¿Cómo sospechamos que estos pacientes tengan una violencia genética? Número uno, tenemos que sospechar cuando tienen una resistencia a los medicamentos. Si tienen una resistencia a los medicamentos, tenemos que hacer exámenes bioquímicos específicos, ahorita lo vamos a ver, porque muchos de estos pacientes tienen algún trastorno del metabolismo que se puede manifestar como epilepsia. Cuando no tenemos ninguna respuesta después de un examen bioquímico, hay que hacer una secuenciación genética negra. Si no tenemos una respuesta, nosotros pasamos a examinar todo el cariotipo o parte del cariotipo como esta. Si todavía no tenemos una respuesta y seguimos sospechando de una epilepsia genética, hacemos un estudio que se llama panel genético específico, que son pedazos de DNA que se han identificado en estos pacientes que tienen la alteración genética y si no tenemos los recursos, podemos pasar a la secuenciación exónica o a ver todo el DNA del paciente para identificar las alteraciones. ¿Qué ventajas y desventajas tienen cada uno de estos procedimientos? Las pruebas de un solo gen son buenas, nos orientan mucho cuando tenemos la sospecha, como les mostré, de epilepsias monogenéticas que ya tenemos el gen identificado. Cuando todavía sospechamos de trastornos genéticos donde son varios genes, que es la gran mayoría de las evidencias genéticas, entonces tenemos que hacer este que es un panel genético donde podemos ver algunas alteraciones y podemos identificar no solamente un gen, sino varios genes que se pueden comprometer en la salud del paciente. Cuando no tenemos ninguna respuesta de estos dos, vamos a la secuenciación exónica completa. Este es un estudio que pocos laboratorios lo hacen, se hace a nivel investigación. Tiene la gran ventaja que nos identifican genes nuevos cuando sospechamos de una epilepsia y un retraso mental, por ejemplo. Cuando sospechamos de epilepsia y en edad ya cercanas a los 20 años que son genéticas que no sabemos las características, cuando sospechamos de una epilepsia genética que no responde al tratamiento en un principio, pero que puede responder bien. Cuando tenemos estos trastornos clínicos que no necesariamente son iguales a los anteriores, vale la pregancia de otro. Es muy caro, no se hace en todos lados y se recomienda cuando sospechamos de estos pacientes hacer un panel genético, depende del número de pedazos que vamos a investigar. Puede ir desde el 25 genes hasta 400 genes, depende de la cartera del paciente para investigarlos. Algunos estudios que se deben de hacer en estos pacientes, perdón, algunas situaciones clínicas que nos hacen sospechar que se trata de una epilepsia genética, son las epilepsias neoclónicas que empiezan en la edad adelantante, los recién nacidos obviamente que empiezan con epilepsia desde antes de su nacimiento, las ausencias atípicas, las epilepsias parciales continuas, la descompensación episodica, la presencia de psarritmias en el electroencefalograma. El electroencefalograma, esto es muy característico del síndrome de Dravet, de brote, supresión y cuando tenemos alguna alteración en la resonancia magnética que nos pueda orientar algún problema de la migración. El tamizaje metabólico es importante que se debe de hacer en estos pacientes, el hemograma obviamente completo, las enzimas hepáticas, los aminoácidos, estudiar algunos ácidos orgánicos en orina, los aminoácidos, las concentraciones de lactato, el perfil, todos estos son estudios especiales, no se hacen de rutina, pero no vamos a hacer gastar al paciente cuando no sospechamos de la estilecha genética, obviamente. Bueno, muchas gracias para la primera parte de la tarde. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿El aspecto genético? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Perdón, doctor, siempre sí. Para ese panel que decía usted que puede ir desde 5 genes hasta... ¿Hay alguna diferencia que nada más se encontrara cierto número de genes para dar ya un tratamiento? Es una pregunta interesante lo que me dice. ¿Para qué queremos hacer el diagnóstico genético de los pacientes? Primero, muchos padres, y eso lo vemos en la clínica, muchos padres insisten en ver la etiología de la enfermedad de los niños. Cuando son epilepsias que sabemos que son hasta cierto punto autolimitadas, que no van a evolucionar, muchas veces no tienen mucho caso hacer esto más que a nivel de investigación. Pero cuando el diagnóstico genético les va a suministrar una ayuda en el tratamiento, como son los padecimientos metabólicos que dan también trastornos genéticos, vale la pena insistir en ello. Y eso es sobre todo en los niños que no tienen una respuesta adecuada al tratamiento. Cuando no responden, cuando empiezan con mioclonías, entonces sí. ¿Cuándo pedimos el de 5 y cuándo pedimos el de 400, de 400 genes? Cuando nosotros clínicamente empezamos a quitar nosotros los genes que restan. Por ejemplo, si nosotros tenemos un joven que empieza con la epilepsia y con mioclonías a los 12 años, que es rebella el tratamiento y que se nos está deteriorando poco a poco, no vamos a pedir aquellos genes que involucran a los niños que empiezan en un año, los trastornos del metabolismo, los trastornos de la migración que se manifiestan en el primer año, sino vamos a pedir los genes que más o menos van a empezar a afectar a los niños o a los adolescentes de 12 años, como la enfermedad de la fora, como números lucros y algunos trastornos de la minimización. La clínica nos va a orientar cuáles y cuáles genes podemos sospechar y que debemos obtener. Por eso es importante, si son a través del tratamiento, los antecedentes familiares, si se trata de autosómico recesivo o autosómico dominante, sobre todo esas dos características y obviamente la clínica del paciente. Muy amable. Bien, habíamos comentado que íbamos a platicar de epilepsia en el embarazo, pero la epilepsia en el embarazo la manejan predominantemente los neurólogos, la manejan inclusive en lugares de tercer nivel. Entonces, quise irme un poquito más atrás. Seguramente ustedes van a tener la oportunidad de tratar mujeres no embarazadas con epilepsia, pero sí van a tener la oportunidad de tratar mujeres en edad fértil que se pueden embarazar en los próximos meses o en los próximos años. Esto se me hizo más interesante abarcar el tema en la epilepsia en mujeres en edad reproductiva y un poquito de anticocepción. Entonces, habíamos platicado y habíamos, y les paso nuevamente esto, que el aspecto genético, ambiental y sociocultural son los responsables de que nosotros tengamos la epilepsia. ¿Cuántas mujeres hay en México probables que tienen epilepsia? Miren ustedes. Vámonos al 2015 porque estas son proyecciones, todavía no tenemos censo del 2020. Y en el 2015 se calculó que había entre 115 o 120 ya, cifras más recientes, 118 millones de mexicanos. Estas son las edades y estas son el total que podamos tener. Y que de estas 38 millones o casi 40 actualmente van a ser mujeres, 40 millones de mujeres en nuestro país. Y que de estas mujeres, de estos 40 millones que tenemos, ¿cuántas son o cuántas mujeres son, están en edad fértil? Alrededor de 37 millones de mujeres. De esos 37 millones de mujeres, ¿cuánto representan de todas las mujeres en porcentaje? De todas las mujeres, somos un país con base ancha de la población. Somos un país joven. El 65% de las mujeres que están en nuestro país ahorita, están en posibilidades de tener hijos. Y esto representa el 33% de toda la población. Son muchas, muchas pacientes que pueden caer aquí o allá. Y si nosotros calculamos, por unas proyecciones que hemos hecho, que en nuestro país existen alrededor de 2 millones, cerca de 3 millones de pacientes con epilepsia, luego entonces vamos a entender que existen alrededor de 669 mil mujeres en edad fértil que padecen epilepsia. Más de medio millón de mujeres que se pueden embarazar y que actualmente tienen epilepsia. Muy seguramente a ustedes les va a tocar una o varias de estas mujeres que tengan que tratar. Además, habrá que pensar que estas mujeres pueden, obviamente se van embarazar y que tienen una calidad casi como la mayoría de las mexicanas, que son alrededor de entre el 15 y el 20% de niños nacidos por cada mil habitantes. Lo primero que afecta a las mujeres con epilepsia es la fertilidad de estas. Las mujeres con epilepsia no son iguales férgiles que las mujeres en general. ¿Por qué? Para empezar, la natalidad en la población general es alrededor de 17, perdón, la natalidad es alrededor de 17 por cada mil. Y si agregamos, si cerramos cuentas, alrededor, van a nacer alrededor de 11 mil 387 niños de las mujeres con epilepsia. La fertilidad, entonces, en estas mujeres puede disminuir entre el 15 y el 30%. Por desgracia, por desfortuna, las mujeres con epilepsia tienen muchos problemas para embarazarse. De cada 10, 3 van a tener un problema importante. Y entonces, si quitamos este 30% de todas las mujeres mexicanas con epilepsia, vamos a tener que ellas pueden tener alrededor de 7,850 niños por año. Muchos. Ahora vamos a ver un poquito de cómo influyen las hormonas en la fisiopatogénica de las hemisferias para entender también por qué la fertilidad y estas mujeres tienen un comportamiento en ocasiones distinto a la población en general, a los hombres. El buen funcionamiento del cerebro depende de un equilibrio entre la excitación y la inhibición de sus hormonas. Este equilibrio excitatorio inhibitorio va a estar regulado tanto por los canales iónicos, por los receptores y por los neurotransmisores. Pero estas variables no se manejan solos. Estas variables pueden modificarse gracias a la influencia hormonal que podemos tener. Luego, entonces, los antiepilépticos pueden tener alteraciones hormonales. La actividad neuronal como tal puede tener también alteraciones hormonales y estos pueden alterar el buen funcionamiento, tanto en la inhibición y excitación, y que muchas veces se pueden desencadenar como alteraciones en el control de las epilepsias. Las hormonas femeninas, las hormonas femeninas, el estradiol y la progesterona pueden alterar la actividad neuronal de la siguiente manera. Los estrógenos, estos que todo mundo ya conocemos, pueden inhibir los receptores GABA y pueden disminuir la síntesis de GABA, estimulando también los receptores NMT-diaspartan. ¿Qué quiere decir esto clínicamente? Que los estrógenos pueden disminuir la inhibición y pueden alterar el funcionamiento neuronal que se puede manifestar como epilepsia en algunas mujeres. A diferencia de la progesterona, que también puede inhibir estos receptores que son excitadores y que puede proteger el cerebro de las pacientes con epilepsia. Sabia naturaleza, durante el embarazo aumentan las concentraciones de progesterona y cerca del parto aumentan las concentraciones de progesterona que pueden disminuir las posibilidades de que nosotros tengamos descontrol de la epilepsia. Esto es pro-epilepsia y esto es en contra de las epilepsias. Las alteraciones neuronales como tales pueden ocasionar un problema en el círculo hipófisis ovario que pueden descontrolar las concentraciones de estas dos hormonas y se pueden manifestar también en pacientes con epilepsia. O sea, la alteración neuronal per se puede ocasionar alteraciones epilépticas, pero por una vía alterna que son las alteraciones hormonales secundariamente también puede afectar y se puede manifestar con crisis de epilepsia. Los receptores se han localizado predominantemente a nivel hipotalámico y a nivel de la avítala. ¿Por qué siguen teniendo infertilidad estas pacientes? Ya vimos un poquito de la fisiopatogenia. Miren ustedes, en la epilepsia del lóbulo temporal hay alrededor del 20% de mujeres que no van a menstruar. De estos, la mitad van a tener una disfunción en su menstruación importante. Y van a tener ciclos anabulatorios de cada 10, el 3.5 o el 35% van a tener ciclos anabulatorios comparado con el 8% de la población en general. Todo esto ocasiona que la fertilidad de las pacientes con epilepsia disminuya de una manera importante. Aparte de todas estas alteraciones que también podemos tener y el que más nos importa ahorita es el ovario poliquístico. Las pacientes con epilepsia tienen una más posibilidad de desarrollar ovario poliquístico de aquellas que no tienen epilepsia. Entonces, aparte de eso, tenemos que agregar los problemas sociales. Un paciente con epilepsia no solamente es un paciente que tiene convulsiones. Es un paciente que tiene amigos, que tiene hijos y que tiene un círculo social. Y entonces la mamá, los amigos, empiezan a decir cómo te vas a embarazar si tienes epilepsia, cómo vas a tener una novia que tiene epilepsia, cómo vas a tener hijos si tú tienes crisis cada rato, si te estás tomando fármacos, entonces el aspecto social también disminuye las posibilidades de que estas mujeres tengan hijos. Y algo muy importante que muchos ginecólogos tienen es las posibilidades de malformaciones congénitas. Y la verdad, son un poquito más frecuentes las alteraciones congénitas que la población en general. ¿Por qué? Los medicamentos que se toman, ácido o alcohol, carbomacetina, definil y gantoína, aumentan las posibilidades de malformaciones de la población en general alrededor del 2 al 3%. Si nosotros encontramos que en la población general las alteraciones congénitas son 2 por cada 100, en las mujeres que están tomando fármacos aumenta a 4 o a 8. Esto quiere decir que las mujeres con epilepsia que están tomando fármacos tienen 92% de posibilidades de no tener ninguna alteración congénita, un poquito más de la población en general. Pero esto es más un mito que una realidad científica. Obviamente se deprimen, son mujeres deprimidas. A muchos fármacos en ocasiones pueden ocasionar psicosis o el estado posibilitar que se puede prolongar por días. El miedo a muchas alteraciones, no solamente esas. Y todos estos factores ocasionan que la fertilidad de las mujeres con epilepsia esté muy disminuida. Aparte de eso, estas mujeres también tienen una sexualidad disminuida. La frecuencia de relaciones sexuales en las mujeres con epilepsia por estos factores que vemos disminuyendo mucho. Desde el miedo a tener una crisis convulsiva o una crisis de cualquier tipo durante sus relaciones sexuales hace que se abstengan muchas veces de ello. Tienen la libido muy disminuida y algunos fármacos, y no todos, como la alamotrigina y a veces la carbamazepida, pueden ocasionar en un porcentaje pequeño una disminución de la libido. Entonces, estos factores, la hiposexualidad, la reducción de la lubricación vaginal ocasionan también que las relaciones sexuales en las mujeres estén muy disminuidas. Entonces, la sexualidad y la fertilidad son los dos principales factores que disminuyen las posibilidades de que nosotros tengamos hijos de mujeres con epilepsia. Otra cosa que aumenta el temor de estas mujeres y que se quieren controlar, y empezamos a hablar de anticoncepción, es que muchos médicos dicen que todos los antiepilépticos pueden ocasionar disminución de la efectividad de los anticonceptivos. Es una realidad a medias, porque solamente la carbamazepina y otros, vamos a ver más adelante, la carbamazepina, la finidial pinantoína, el valproato de magnesio y topilamato son los únicos que ocasionan disminución de la concentración de los anticonceptivos. El 25% de las mujeres que están tomando valproato, entre el 4 y el 25%, pueden ocasionar ovario poliquístico, y el ovario poliquístico cuesta mucho trabajo que las mujeres embaracen por todos los problemas que ocasionan. ¿En qué consiste? En irregularidades menstruales, en aumento del endometrio que tengamos, en elevación de los niveles de andrógenos, son mujeres obesas que tienen anemia y que tienen muchos ciclos anabulatorios, y se relaciona, como les había dicho, entre el 4 y el 25% de estas. Estos son los anticonceptivos que pueden disminuir las concentraciones, estos son los antiepilépticos que pueden disminuir las concentraciones de los anticonceptivos, carvomacepina, difinil, entunafeno, valvital, oxcarva, primidona y topilamato. Si nosotros queremos llevar a una concepción a las mujeres epilépticas y están tomando estos fármacos, habrá que manejar, como dicen los ginecólogos, habrá que manejar anticonceptivos viejitos que tienen una concentración más elevada de los hormonales para que hagan su efecto anabulatorio. Los otros medicamentos, que son muchos, pueden tomarse sin compromiso cuando se combinan con los anticonceptivos. ¿Qué otro método anticonceptivo pueden utilizar estas mujeres? La píptola del día siguiente no tiene ningún problema, los depósitos, las inyecciones de depósito tampoco tenemos un problema importante, los implantes también se pueden utilizar y sobre todo los anticonceptivos anticonceptivos de barrera, que son los que se recomiendan en mujeres jóvenes, también se pueden utilizar si no tienen una vida sexual activa importante. La píptola del día siguiente, también muchos pacientes nos han dicho si las va a proteger, si la pueden utilizar con confianza, no hay ningún problema y se puede utilizar como método anticonceptivo. ¿Cuándo se indica este tipo de método? Existen un tipo de epilepsias que se llaman epilepsias catameneales. Este tipo de epilepsias se relaciona, obviamente son en las mujeres nada más, y aumenta el número de crisis durante su menstruación, unos días antes o unos días después de una manera importante. ¿En estos pacientes funciona adecuadamente cuando se les administra acetazolamida o cuando se les puede dar un tratamiento con alguna benzodiazepina durante estos ciclos, durante estos días que el número de crisis está aumentado? ¿Se les puede dar un tratamiento hormonal? Y la otra cosa, ya para terminar, es ¿qué le vamos a decir a la mujer que se quiere embarazar y que tiene epilepsia? Entonces, si está controlada, si tenemos un control adecuado, tenemos que empezar a disminuir los fármacos antipilépticos de una manera paulatina hasta donde la epilepsia nos permite. Independientemente de cuál medicamento se esté utilizando, vámonos a las dosis más bajitas que ustedes seguramente ya conocen. Número dos, decirle al paciente y darle un consejo genético y decirle lo que les dije, que tiene más del 90% de posibilidades de que su hijo no tenga alteraciones genéticas por los fármacos o por la epilepsia que tiene. Que de cada 100 gentes, de cada 10 gentes que se embarazan, una puede tener algún problema genético importante. Y iniciar con folato antes del embarazo o en cuanto se sepan embarazadas. Muchos estudios apoyan este medicamento, esta vitamina. Porque dicen que disminuyen las alteraciones de la línea media del producto. No les va a hacer daño. Si no les ayuda, tampoco les va a perjudicar. Es muy accesible y es de muy bajo costo. Y sí, les puede ayudar un poquito. Entonces, ya vemos esto. Y si nosotros podemos y tenemos con polioterapia, tratar de llevar al paciente a la mamoterapia. Muchas gracias. A continuación, tenemos el gusto de presentar a la doctora Faride Miranda. La doctora Faride Miranda nos hablará de nuevos fármacos en epilepsia. Ella es médico ingresado de la Universidad de Anáhuac, es especialista en ciencias médicas. Tiene una maestría en métodos de investigación por la misma universidad. Actualmente es Medical Scientific Partner de Epilepsia del Laboratorio UCB. Bienvenida. Al final de este bloque tenemos preparado algunos minutos para alguna pregunta. Buenos días. En lo que se arreglan los problemas técnicos, quiero darle las gracias a los doctores de Nueval por permitirme estar aquí en este congreso y espero que sea también de sobrada y de gran apoyo para su consultorio. Gracias. 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 Gracias por ver el video.